Bueno, voy a poner aquí el chat Pensaba que te ibas a tomar un tiempo de vacaciones Eh... sí y no Sí y no Eh... Pero me estresa si no puedo despegar A mí es lo que me mola, Breaker El no poder pegar, el solo poder correr Eh... que me iba de vacaciones En agosto seguramente me iré más tiempo Esta vez me he ido tres días y demás Pero... Pero... No, no puedo pasar sin terror hasta septiembre Ni de coña, ni de coña Así que nada, pequeños gatocornios Vamos a empezar el amnesia El amnesia, este... Este realmente Lógicamente no es un juego nuevo Es un juego del 2010 Pero lo que ocurre es que yo me lo pasé por aquella época Claro, todavía ni Twitch Ni... ni nada No me acuerdo de casi nada No... o sea, me acuerdo de alguna parte en concreto Pero tengo muy mala memoria para los juegos Entonces... muchas de las cosas las... Las jugaré de nuevas Y... Aunque no se ve el chat Ya empezamos con que no se ve el chat ¿Cómo que no se ve el chat? Pues se supone que ahí tendría que cargar el chat Pero bueno Bueno, pues si no aparece ya lo solucionaré Así tomas el juego con más madurez Y lo juegas diferente Que me devuelvan el dinero Eh... Sí, Breaker Al final tenía muchas ganas Porque claro, yo cuando lo jugué Ni emitía ni nada Y ahora que he empezado a emitir juegos de terror Me da mucha pena muchos juegos Que se han quedado sin emitir Y... Y que me gustaría tener guardados Por ejemplo, uno de mis favoritos Es uno de Play 2 Eh... Que eso... Seguramente le... Me pondré aquí con un emulador Probaré que funcione Pero era el... El Project Zero El Fatal Frame Que para mí fue uno de los de... De los de Play De los que más cague me dieron en su momento Aparte del Silent Hill Y me gustaría volver a... A jugarlos ¿Tienes HBO o no? Soy de Netflix Sí, algo será De todas maneras En... En esta... Justo en esta escena Algo raro tiene que haber, eh Porque lo estuve probando ¿Tienes HBO? Mmm... No Caraje, te lo agradezco Pero... Pero no No quiero HBO Porque no tengo tiempo para ver series Justo tengo Netflix Y poco más Muchas veces hago stream De juegos viejillos Porque me encantaron en su momento Es que... Es que me pasa eso Breaker O sea, ahora tengo Claro, de los que van saliendo Y de juegos indie y todo Pero... De cuando yo empecé a jugar A juegos de terror No... No había nada de... De streaming Si veis que la sombra cambia No es que me esté fallando la linterna Es que mi gato está pasando la cola Justo por la linterna Así que está haciendo un efecto raro Y me está dando ataques de epilepsia Ah, pues, eh... No, caraje Ofeceselo a otro borde Yo no lo voy a utilizar No lo voy a utilizar Pero tengo tiempo Y el tiempo que tengo Lo utilizo en emitir Así que, bueno El nombre de perfil Provo a ser Gatocornio Y... Le vamos a dar He visto de todas maneras Que esto no estaba Cuando yo me lo pasé Hace... Hace ocho años Esto de historia personalizada Y he estado mirando Y resulta que La gente se ha currado Historias propias Para el... Para la amnesia Entonces seguramente Probaré alguna por mi cuenta A ver cómo están Y si veo que alguna Es interesante La emitiré Después de... Después de esto Así que nada Vamos a... Vamos a darle Iniciar una partida Que sí Porjone Eso, tú tira Esto es locura No te olvides No te olvides No te olvides Tengo que detenerlo Focuse Mi nombre es... Es... Daniel Soy... AERIS Muy buenas Buenas noches El horario Es el de siempre Es el de siempre Es el de siempre Nueve y media En Canarias Nueve y veinte Nueve y media Mira lo que guapo Recién duchado Dice Recién duchado Sí, lo de guapo Ya es otra cosa AERIS Eso es efecto de la cámara Es el filtro que pongo No, esto no es que me haya sacado Ni la cara Esto es que hace un calor Que no te imaginas En esta habitación Vale Entonces Estamos en esta especie De castillo Que el tío este Se ha... Otro es un poco Te va a salir A la lente Pues la cosa Es que este tío Se despierta Y no se acuerda De nada Solo de amnesia Lógicamente Vale Y tenemos que ir descubriendo Cómo ha llegado hasta aquí Y... Y qué leches pasa En su... En su casa Vale De lo que... Lo que sí os puedo decir Es que este juego Va a ir buscando un poco La... La luz Porque en las zonas de oscuridad Se vuelve ahí Un poco... Un poco Majara El tío este Y hay que conseguir Yesqueros Eso es Yesqueros He jugado al Atlantis No No, 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 no No lo he jugado No lo he jugado Ladrincas nunca Nunca la he tenido Buenas Argan Muy buenas Vale Era con la R Eso es A mí... A ver Me... Con las... Con las aventuras gráficas Yo tengo un problema Y es que muchas veces No tengo... No tengo paciencia Es decir No me llegan a gustar del todo Otro día vi un juego Que dije Esto es para Crow Por si te acuerdas Me dicen Porque ando Falto de juegos O sea De opciones Vale Ahora la cosa es que Nos despertamos un tanto Mareados De este encima Recuerdo que me agobiaban Un montón las... La respiración Del tío este Cuando se volvía Todo loco Esta primera parte Hasta llegar al... Al vestíbulo Me acuerdo que era Rollo tutorial Juego Argan Y yo me quiero ver jugar al Resident 2 Remake Y yo quiero verme jugando a ese juego Tengo muy bien de ganas Es que... Fijaos He estado de... Fuera de casa Tres días Y... Y os echaba de menos Os echaba... Mucho de menos Eh... Pero ya está disponible El Resident 2 Remake A ver... Pero no está en Steam ¿No? O sí Creo que se le tenía yo En... Oh, sí, 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 sí Espera, pero está aquí Espérate Yo a las 9 y media de ayer Estaba en los que A veces dándome golpes Contra la pared Ah, puedes precomprarlo Eso es Disponible 25 de enero 25 de enero De 2019 Me cago en todo Me cago en todo Es que me sonaba Que todavía no estaba Digo, joder Digo, con las ganas Que yo tenía de... De jugarlo Joder Pues sí, sí, sí O sea, tengo un mogollón de ganas Porque es que eso Como he estado 3 días Eso, como dice Airis En una esquina de la habitación Dándome cabezazos Yo también Porque... Está guay lo de desconectar Y todo esto Pero yo... Yo desconectar En el campo ¿Sale algo? No O sea, que pedo Lleva el pago este, ¿no? Eh, eh Está con todo el pedo, ¿eh? Vale ¿Cómo sacaba yo, J? ¿Notas? No ¿Entradas? No ¿Recuerdos? Vale Sigue el regero del líquido Con la M, vale Con la M sacaba los recuerdos Eh... Pues eso Estaba... Estaba dándome de... Uy, esa puerta que se ha abierto Ahora vamos a investigarla Estaba dándome de cabezazos Porque yo necesito mi wifi No te lo voy a negar Necesito mi internet Ni necesito mis streamings ¿Aquí hay algo? Sí, yesqueros Vamos a acumular yesqueros Que es lo que nos vamos a necesitar luego Y estuve pensando Digo, joder, digo La cuestión es que Como voy, eh... Voy pasándome juegos Y voy pasándome juegos Con el tema del terror Llega un punto en el que no hay O sea, cuando te estás pasando Todo de un género Llega un punto en el que ya O te empiezas a meter En el oscuro mundo De los juegos indie Que algunos están bien Pero otros... Eh... Otros no están tan bien Te puedo tocar, por ejemplo Un Araya Que a mí se me hizo insufrible O sea, se me hizo totalmente insufrible Me lo pasé por orgullo Como me acabo los libros Pero no porque lo estuviera Disfrutando del... Del todo Y dije Joder, digo Si... Si... Hasta se me ocurrió Lo de instalar aquí un emulador Y volver un poco a los clásicos Eh... Algún... Incluso hasta un Silent Hill De los... De los primeros De los buenos Cuidado Mientras permaneces en la oscuridad Tu cordura se consumirá Vale Entonces, claro Cuando me sacan de repente Un... Resident Evil Remake De esos Pues... Me pongo nervioso Y quiero jugarlo ya Entonces, claro Estuve pensando A ver Y entre... Entre ellos Pues, claro Estaba el... El... Amnesia Que este era uno... Este fue el primero Que yo jugué ¿Cómo juego ahora? ¿A oscuras? Bueno, sin... Sin una luz Que me estuviera dando En la cara Porque no había nadie Que me... Que me viera Pero a oscuras Y con... Y con auriculares Y me acuerdo que Había puntos En los que yo lo pasé Bastante... Pues ya lo miraré Caraje Ya lo miraré Hola Muy buenas Nuri Vale Si presencias Acontecimientos perturbadores Se reducirá tu cordura Tienes que realizar Puzzles O... Ya que había Puzzles No Eh Tranqui 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 Coge los diasqueros Necesito luz O... Resolver algo O avanzar en la historia Ya os digo que Tengo ya muy mala memoria Para los juegos O sea, de hecho Si yo ahora jugara Al... Al... Al Evil Within Otra vez Habría mogollón de puntos En los que me seguiría Sorprendiendo ciertas cosas Tengo muy mala memoria Vale, nada Aquí nada ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Ya tenemos la... El farol Ese Y cuando tengo más de aceite Va, tengo esto El sonido este del farol Me trae muchísimos recuerdos Voy a estar muy nostálgico Muy nostálgico Porque Echaba mucho de menos Este juego ¿Qué? No ¿El monstruo? No Es que esas cadenas Son del monstruo Se puede decir Que tú también Sí Se puede decir Falc Se puede decir No, yo sí, sí De hecho Cuando jugué Rejugué el Outlast Me iba Me iba pegando sustos Por todos lados Venga ¿Puedo coger la escoba? O sí Ahí Así Vale Tengo que dejar la escoba Porque no puedo abrir una puerta Si hay una escoba Te gustaría poder preguntarte Cuánto recuerdas No te preocupes, Daniel No te puedo decir por qué Pero sé esto Yo lo que yo Especialmente 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 Y fuerza en ese hecho Hay un objetivo Tú eres mi último esfuerzo Para poner las cosas correctas Dios El nombre de Alexander de Brandenburg Aún invoca Un triste En ti Si no Esto suena horrible Vá Una La última Una sombra Te persigue Es un Llamado Lo he intentado Toda una forma De defenderse Desciende a las tinieblas Donde te espera Alexander Y mátalo Tu yo anterior Daniel O sea Me dejé Aceite Eso es bueno Me dejé Notas a mí mismo Ah Joder La La putada De la carrera De Falk Fue un butadón ¿Qué es esto? Ah Vestíbulo Eso te pasa por tener Carlos Sainel En el equipo No, a él no A un compañero Vale, a ver ¿Está dentro del castelo? In a manner of speaking Come, bring the lamp You've been to the refinery Have you not? I don't believe I have Is it connected to the What did you call it? The inner sanctum The inner sanctum My most precious chamber, Daniel And it lies well beyond the refinery In fact It lies beneath the very stone Of Brennenberg Vale, vale, vale O sea Tenemos que ir Al Al Santuario interior A por ese tal Alexander Y que está más allá De la refinería Dice ¿Qué es esto? Mmm Bichitos ¿Estas puertas? Mmm Vale Pues por ahí No voy a poder pasar Pues vamos a seguir El rastro Este líquido Y me da que aquí Tampoco voy a poder pasar Es resistente Y maleable No se puede romper Con las manos Ni con herramientas Y eso lo sabe Porque lo ha probado ya Dar un martillazo Con una espada Si es que aquí La gente no sé por qué No coge una piedra Y se lo lanza aquí A las cosas Vale Por aquí Por aquí hay camino Y a partir de aquí Empiezo a no acordarme De cosas Laboratorio ¿Y qué tengo aquí? Bodega Ni que fueras vasco Vamos a ir al laboratorio Porque creo que hay que montar Ahora el El ¿Qué? Yo me quería casar Con un vasco A ver Relájate Que estás viendo todo Leve dolor de cabeza Vale ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí La cosa es que Recuerdo Escapar Como de un Bicho No sé si es Ahora O en qué punto Yo me quería casar Con un vasco Pero al final Me casé Con un piroma ¿Qué? Estoy viendo Moviendo No, no, no Por eso Además No me he reído He sonreído Pero Pero pensaba Que era por eso O sea Porque queman cosas Y una parte De agua fuerte Y una parte Oro La calamina Y el Oropimente Oropimente Yo de eso tengo Mogollón en casa Son una garantía Y las cupritas Nos llega bien Esta vez Lo intentaré Con agua regia En vez de Con agua fuerte El experimento Ha fracasado La solución Es muy ácida Y no demuestra Ser práctica Más que como detergente Bien Frasco de química ¿Qué? Ahí hay algo A ver Tranquilízate A este le gusta Quemar cosas De verdad El otro día Me quemó Me quemó Un caldero ¿Quién no le ha echado Calamina Al oropimente Alguna vez? Estoy viendo pasos La ausencia De respiradero Para ventilar Correctamente Los gases De mis experimentos Más recientes Ha pasado factura A muchos De mis ingredientes Menos estables Algunos No parecen Afectados Pero muchos Están manchados Con los gases Y será difícil Salvarlos Tendré que hacer Lo que puedo Y trasladarlos A la bodega Pues habrá que ir A la bodega Digo yo O sea Tengo el frasco De química ¿No? Y aquí hay algo Más para Ah sí ¡Uy! Y esquero ¡Uy! Eh... Se me ha ido El aceite Se me ha ido El aceite ¿Cómo? Venga Llénalo A tope 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 de power A ver Que me está temblando Todo porque estoy A oscuras ¿Qué es eso? Un día volveré Si no fuera porque Pienso en ti Mi amor No sería capaz De seguir adelante Mientras pueda pensar En ti Pasar Sé que soy mejor Que los demás Lloro por ellos Ambicionan poder Sin límites Mientras que yo Anhelo un juicio justo Y una vuelta segura A ver, a ver Que te estás poniendo Los nervios Tranquilízate A ver Quédate aquí Al lado de esto Tranquilízate un poco A mi primo Se le cae el aceite Joder Más bruta Que un arabo Vale Pues vamos a la bodega Tenemos que ir a la bodega Yo te he visto Jugar a la amnesia Por tweets, ¿verdad? A mi no me has podido Ver jugar a la amnesia ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues a la amnesia Va a ser que no Está cerrada Y no se abrirá Sin llave O sea, tengo que coger La llave de la bodega Estáis viejita Lo peor es que Ahora os vais a liar Los dos cabrones Malditos No se moverá Lógicamente Archivos Y aquí abajo Por eso me alío Con eso Archivos Por vamos a ver Archivos Aquí habrá que encontrar La llave de la bodega Digo yo Desde que montó El complot De la botonera Fijaos que me estoy Planteando una cosa Con el tema De la botonera Me estoy planteando Eh Hacer cierta Reforma En la habitación Esta Donde emito Y Eh Tranquilo Y empezar a utilizar Aquí Que quiero hablar Eh Y empezar a utilizar Croma He estado viendo Algunos otros Streamings De terror Y demás Y lo del Lo del croma Solamente utilizar Una parte de la pantalla Y todo esto Me puede dar más juego Con el tema De la botonera Libros raros 16th of May 1839 The unflinching African sun Has come Later that evening We uncovered A passage Beneath the Dume Tomorrow Vamos a Estoy buscando Clips No estoy Puto loco Hombre Es que son Son cucarachas Pero son cucarachas De Bilbao De una manguera ¿Por qué soy En latidos? Por el presente Pongo toda mi atención Y servicios A disposición De Alexander Este contrato Tendrá una duración Total de 3 años Recomendará Mis servicios A la corte real Prusiana Vale Wilhelm Aquí está Mesquero Porque me da miedo Pisarlas Y que se me subieran Por los pantalones Yo cucarachas Solo una Una casa antigua Que tenía Mi familia Que Que lo tenía La tenía en Burgos Esa casa Y Y Íbamos Una vez al año A lo sumo Pero era un sitio De mucha humedad Y una casa antigua De estas Como las de mis videojuegos Realmente me daba Mucho miedo Esa casa Y cada vez Que entrábamos Cada Cada vez Que íbamos Entrabas Y las Las cucarachas Eran como las Del padre de familia Las de Las de Te voy a rajar tanto Que deseas Que no hubiese rajado tanto O sea Eran Como esas Aquí ya había mirado Lo que había No había nada A ver Vamos a calmarnos Sacro ¿Qué haces Que no estás jugando En la Euskall Encounter Y qué haces Viéndome A mí Libros viejos Pero sí Vale Algo se ha caído Algo me han tirado Está sonando Una música Aceite y Yesqueros Vale De momento Vamos Bastante Bien de De Yesqueros Aceite Y otras cosas Y ahora Con botonera Que solo Cambio escenas ¿Eh? 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 No se abrirá Está cerrada Pues si nos abrirá Nos abrirá Eh, el piano Vale, no No puedo tocarlo Vale Hazlo otra vez Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Y lo podría hacer así A Eris Incluso más todavía ¿Qué magia negra es esa vez? Ja, ja, ja Es que vosotros no sabéis Pero esto, esto es la Es la magia del cine Que realmente Yo no estoy metido En un cuadradito Aquí en un lado De la pantalla, eh No os creáis Yo estoy en mi casa Esto a través Pues de cámaras Pues se pueden cambiar cosas O sea, me puedo hacer Más grande todavía O sea, es Una pasada La magia de la televisión Buena danas Wobiux Vale Piedras con sangre Hombre, pues las Claro que las canales Están en el Mediterráneo ¿Tú qué te crees? ¿Que vais a estar en el Atlántico? Por favor Planos Pues vamos a los planos Espera Aquí hay algo ¿Qué hay algo? ¿Qué hay aquí? Frágil Pero no se puede romper Con las manos ¿Qué? 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 ¿Ya estoy pedo? Solo coge una hoja, eh ¿Qué tenía esa hoja? 17th May, 1839 After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. Ah, vale. O sea, al parecer hicieron una excavación en Egipto Y debieron de coger esta piedra azul, que es lo que siempre tienes que hacer en Egipto No, no, no. ¿Qué hay más? No. de torres de espiral, desiertos de desiertos y la geometría imposible. La siguiente cosa que puedo recordar es el sonido de la piedra que se levanta, las voces de los árabes me deteniendo a la seguridad, y que se agregó firmemente en mis manos, eran los pedidos de un reliquio más peculiar. Espera, necesito luz, luz, luz. Vale, mira la luz y tranquilízate. Casi yo también leo. A ver, a ver, habéis escrito un montón. Confírmame que hemos visto a Crowby emitir el amnesia por Twitch. Sí, le hemos visto emitir amnesia por Twitch. Es un nigromante, no tiene pulso. Decid cosas obscenas. Ya, pero bueno, ahora os cuento lo del pulso. Me voy a dar cuenta. ¿Qué haces tener un nigromante sin pulso? No lo sé, yo también me he quedado... ¿eh? Castigado mirando el... sin pulso. Ja, 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 ja. Será por lo de nigro, de nigromante. Eh... Oye, Falk, pues... Oye, si ya lo has visto, no hay problema. Yo no obligo a ver mis emisiones a nadie. Ni obligo a que os suscribáis. Yo no tengo problema. Si ya lo habéis visto, pues seguramente la otra emisión fue mucho mejor que esta. Centro de Prusia. Puedo coger una piedra para estamparla ahí contra el... Ah, pues sí. Jodía. Intuyo que lo que has hecho es banearle porque me parece súper raro en el programa este. Que juego algo nuevo como... ¡Ay! Que no leo, Merlin. Ahí está. Vale. Mi gato no me deja leer el chat. Perfecto. Durante cinco segundos. Ja, 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 ja. ¿Qué está sonando por aquí? ¿Qué? Mi gato aquí. Sí. Medina de segundo, el templo es viejo y no ha estado intentado por por décadas. Cuando el Shadder arrive, se rebre no va de largo, hasta que las cosas se desgracen. Cuando llega la segunda obra. En general. Hacemos lo que podemos. No hay mucho que se ha hecho sobre la guerra. Deberíamos reenforcer las estructuras a la fruta. El grato se desilirá y hay un riesgo donde todos nos quedará. Especialmente en la ojita. ¿Cómo son los ricos, tú? Tenemos que reforzar las estructuras. Pon a los criados a trabajar en ello. Que además es maldote porque él hace rap. Es cierto, soy negro. Tienes que ser swift. Cuando activas el primero. Vale, aquí al parecer tenemos algún mecanismo o algo así. Es un mago vasconizador, dicen. ¿Ve? Ahí hay un libro bastante extraño. Vamos a investigar un poco todo lo que hay aquí. Vale, voy a utilizar la piedra vasca para romperlo. Voy a utilizar aquí... ¡Poder de los vascos! ¡Puma! Vale. Pues todo eso me lo he leído. No se abrirá, está cerrada. Vale. Hazte un irrenche. Eh, aquí estaba el otro, aquí estaba el otro. ¿Y qué? ¡Ah, que hay más! ¿Y este? Vale, vale. Bien, 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 bien. Algún yesquero igual para... Ah, mira, la llave... Llave de la bodega. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el bicho ya está por aquí? Sí, triatlón. Triatlón de médicos te van a hacer mañana. Que estoy malo de la espalda porque me obligáis a streamear. Vale, tenemos que volver a la bodega. ¿Por dónde volvíamos? ¿Qué? ¡Cojones! ¡Ahí está el bicho! ¡El bicho funky! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡El bicho funky! ¡Corre! ¡Corre! Corres un poco... Lento. ¿Ha desaparecido el bicho funky? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Corre! ¡Corre por ahí! ¡Por 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 ahí! ¡Ventíbulo! ¡Hostia! ¡No me acordaba que salía tan pronto! ¡Ventíbulo! ¡Ventíbulo! ¡Coimaro! ¡Gracias por ese raid! ¡Mierda! ¡Mierda! Hacen daño más, hacen daño, hacen daño. ¡Muchísimas gracias por ese raid! ¡Y bienvenidos y bienvenidas a la gente que vengáis de parte de Coimaro! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Soy la bienvenida a todo el mundo! Vale, o sea, nos ha salido el bicho funky. Somos los mismos que estamos en los dos canales. Pues bienvenidos de nuevo. ¡Bienvenida a Edis! ¡Cuánto tiempo! Vale, supongo que ahora... Tendremos que ir a la bodega y que ahora estará el bicho funky... ...dando por culo. Utiliza la llave... ¡Ah, tengo que utilizarla! Vale, el tío este está... ...está viendo chungo porque necesitan luz. ...y tampoco debería estar... ...bueno, de aceite no, no, no voy mal, no voy mal de aceite. ¿Qué, ya empezamos? Nos ha dejado suficiente vino para toda una vida, o por lo menos hasta mañana. Correcto, buena filosofía. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Supongo que ese es el bicho funky. ¡Despistes! ¡Gracias por pasarte! ¡Nos vemos, tío! El barril contiene algunas cuantas de aceite. ¡Gracias! Bebe agua como si fuera mozca y fuera rosa. Ah, aquí veníamos a por los productos químicos. No puedo coger una motosierra y darle al bicho con la motosierra. Bueno, lo de moto me lo he inventado, pero había una sierra. ¡Ey! ¿Qué es esto? Ah, mira, mapa. A ver. De la que bajamos de las escaleras. El vino, las herramientas, vale. Aquí debería estar el vino. Vamos a cerrar. ¡Cuprita! No, 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 no. Juraría que lo oigo en la habitación de aquí, ¿eh? Al cabrón de él. Tenemos la cuprita. Después necesitaríamos el... ¡Venga, sacro! Pásalo bien en la Euskal. ¿Por qué oigo ruido arriba? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Le quería molestar, señor. Señor enemigo, cerca. Mantente fuera de su vista. ¿Y dónde hay un enemigo cerca? ¿Qué? No. 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 Hijo de puta. ¡Naudal! ¡No! ¡Mierda, está ahí! No. No. Hijo de puta. No. Que me estoy quedando chirulo. Que me estoy quedando chirulo. Dale aquí una luz. Dale una luz. Dale una luz. Dale una luz. Pero, pero, pero... Pero que estoy todo chirulo. Venga. Venga. Pero no sepado quién es. Si no, si no me luz se queda ahí. Se queda, se queda como tonto. Esquero. Cago en la puta. Aquí. El oro pimente. Por fin tengo oro pimente. Ok. Let's go, motherfuckers. Por aquí es por donde he entrado. Soy tonto. Soy tonto. Creo que tengo todo. ¿Por qué, entonces? Vale, si esto era... ¿Aquí está uno? No. No estaba aquí. Eso. Tú, sobre todo, lutea, ¿eh? Que no te falte... De nada. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Oh. Me parece... Es como... mi... mi... al parecer les dejó morir no sé si a manos del del bicho funky vale, mira lo que te voy a leer estoy oyendo las putas cadenas del pavo este y nos vamos a ir de aquí cagando marihuana venga venga bien, bien pedazo de mierda, me gusta el colega a punto de morir y insultar al colega que lo puede salvar si se nos valentía que más que Dios lo vea pero, pero Eris tú ten en cuenta que eso también lo hacemos nosotros en el Dead by Daylight cuando crees que no te van a bajar, empiezas pero que haces maldito noob, bájame, no sé cuánto eres súper malo, no sabes jugar te bajan y dices gracias, gracias eso es la base del cúmper vale, tendríamos que ir al si cagas marihuana al laboratorio porque ahora habrá que juntar todas estas mierdas digo yo a ver, tú mira la luz mierda aquí está el bicho funky vale, al menos se mantienen las vale, ¿cómo accedí a las notas? laudano cuprita ah, no espérate que igual me faltan cosas a ver ¿cómo accedí a las notas? no, jota ahí está notas primer experimento de alquilinia no, esto no era traslado del laboratorio no, tampoco era esto sí que era esto vale la calamina y el oro pimiente vale yo creo que necesito más movidas vamos a investigar el piso de arriba a ver qué hay voy a liarme un pito muy bien pero ¿cómo la van a liar? te van a poner cosas así wow, ¿te imaginas que me baneé ahora? sería la hostia ay, por Dios qué obsceno qué obsceno eres crow cuando te conocí no eras así vale, no arriba estaban solamente los no sé es que no sé es que no sé si me quedarán cosas en en la bodega para coger ahora mismo solo tengo cuprita y oro pimiente de este o sea necesito calamina vale necesito calamina pues te baneo de mi vida o sea necesito la calamina vale vale, los que me habéis visto jugar al a la amnesia a eris me tienes que decir cómo conseguir la calamina vale, o sea, por aquí vamos a probar aquí aquí igual me faltaba algo por coger no, aquí ya la había cogido no, aquí ya la había cogido voy a volver a investigar la habitación por habitación aquí igual hay algo más que antes no he visto joder, joder, el agua regia el agua regia y se supone que la calamina, ¿no? joder, el climento, el agua regia y se supone que la calamina, ¿y dónde está la calamina? y es que encima lo peor es que por aquí tiene que estar el bicho funky pues no sé dónde está la calamina es que en un tema no tengo mapa ni nada la cosa, Nuri, es que tienes que tienes que recordar quién eres o sea, tú te despiertas y no recuerdas nada en esta especie de castillo y lo único que sabes es que hay una sombra que te persigue que es la sombra que antes hemos visto el bicho ese que te persigue entonces tienes que no puedes salir del castillo tienes que saber cómo vencer a la sombra o es que no sé si puedo estar oculto en algún lado Y ahora se supone Pues sí, parece un simulador de luciérnano Menos mal que ya voy a terminar el streaming Pero... Sé que aún así me falta otra movida Y es que no sé si está en el mismo sitio Dejé el tabocara 10 años Hola, venga, toma, hostia Y aquí no está de ningún lado, ¿no? Mira, aceite, no, pero esto es normal, no es de... Bueno, pues yo lo voy a intentar Y si no se puede, pues no se puede Se necesitan cuatro productos químicos distintos para continuar Es que necesito la... Mira, voy a hacer otra vuelta corriendo a ver si la encuentro Y si no lo dejo ahí Y a mirar, a ver dónde está la... Tiene más del 5 Aquí no creo que esté Aquí estaba el... Mírala Mírala Me cago en todo Me cago en todo Mira dónde estaba tú A ver, tranquilízate André a impulsar el botón izquierdo del ratón Mientras te mueves Ahí está Buah, es súper fuerte este tío, ¿eh? Este sí que es... Este sí que es vasco Este mueve troncos Así como si nada Venga Por si acaso el monstruo El monstruo no se ha dado cuenta Corre Corre por tu puta madre Corre, corre Soy súper fuerte, Eris Soy súper fuerte, Eris Esto es puro músculo Puro músculo Doy unos clics impresionantes ¿Qué? ¿Qué? Corre, corre Quita Coño Vale Vale Se diseñan cuatro productos químicos ¿Qué me estás contando? A ver Ah, vale Esto ¿Qué? No estará el dicho aquí jodiendo, ¿no? No Ah, vale Sigue aquí Están llorando, bebés Necesario encender primero los quemadores Y cómo enciendo yo los quemadores Ah, vale Venga Venga Ahí Ha recogido flasco de ácido Vale Pues con esto ya podremos abrir, supongo Las zonas que están con el Con el mejunje este Para pasar a la A la antesala esta que necesitamos Hostia Y esto se ha quedado roto Pues me da, chavales Que lo voy a dejar aquí Tío, este El final de Digimon Bueno, chavales Lo voy a dejar aquí Que ya le hemos estado dando esta Esta horita Que tenía Tenía realmente ganas de Espérame un segundo Que voy a hacer una cosa Esto lo voy a pegar Esto sería Aquí No te vayas, Crowley Si no, Koimaro no llegará a odiarme Eh Sí Me voy ya Que hoy estoy cansado Hoy he vuelto de De viaje Y estoy reventado Pero aún así Quería Quería darle al A la amnesia ¿Jugarás a los mods de la amnesia? Pues Koimaro sí Es que Fíjate una cosa Koimaro Yo este juego me lo pasé Hace 8 años ¿Vale? Me lo pasé hace 8 años Y Y al iniciarlo Ahora De repente he visto Lo de Que tiene historias personalizadas O O movidas personalizadas Y Y por lo que he estado viendo Hay algunos Que Que de hecho Me Me Creo que me van a gustar Incluso más que la historia principal Entonces cuando me pase la historia principal Eh Le daré a esos personalizados Pero bueno, chavales Que Lo que os digo siempre Que Surgir un montón Que gracias por estar ahí Gracias por verme Gracias por el raid Gracias por las personas que se han quedado Y Que nada, chavales Que nos vemos en la siguiente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!